Este es el jardín número 7, en el cual podemos colocar los nuevos juegos que prevemos, colocarlos en todos los jardines de infantes. Le pedimos paciencia a las comunidades de los jardines que todavía no tienen, pero vamos a llegar a todos, con mucho esfuerzo, de toda la comunidad de Tigre, estamos poniendo estos juegos que significan, bueno, darle a los chicos la posibilidad de que de manera segura, con juegos de calidad, puedan divertirse, puedan establecer el juego que es tan importante a la hora del desarrollo de los chicos, y seguir avanzando en cada uno de los jardines de infantes de Tigre. Es una alegría poder llevar estos juegos de calidad a cada uno de los jardines, como así, bueno, lo expresaba recién el intendente, que esa es su voluntad, que es el deseo que quiere que todos los chicos de Tigre que vayan al jardín de infantes puedan disfrutar de estos espacios de calidad. Acompañarlos con su educación es parte de la decisión del intendente, que cree que los privilegiados son los chicos. Es algo más de lo que les podemos ofrecer todos los días, el poder estar al aire libre y poder tener estos juegos que están creados con material reciclable, que tienen una estética moderna, colores atractivos. Recibimos un plan de mejora, se pintaron los paredones, se parquizó, se construyó una huerta que ahora nuestra tarea es seguirla sosteniendo y enseñarles e iniciar a los chicos en esta tarea. En realidad no usaban el parque los chicos porque no estaba habitable para que los chicos jueguen, así que ahora, bueno, estamos re contentos. Está muy bueno. Por lo menos antes cuando llovía no podían salir acá, ahora con este piso van a poder salir.